Hola, buenas señores, hoy un nuevo tutorial para ver si conseguimos aprender a usar el truco de las galeras y sacar en nuestros saqueos 50k en cada uno de nuestros saqueos. El primer paso y más importante es espiar, mandar unos exploradores al punto que queremos saquear y cerciorarnos de que conseguimos en ese ataque que este señor tenga más de 50k, si no va a ser imposible sacarlos evidentemente. Tenemos que tener en cuenta una vez hayamos explorado a este señor y le hayamos mandado a nuestros exploradores y tengamos la información, a lo que nos dé habrá que restarle los 18k que puede guardar él en la acrópolis. Por lo tanto, una vez restados y comprobado que a este señor le vamos a sacar esos 50k si tiene de más, haremos lo siguiente. Yo ahora mismo aquí en mi zona no tengo ninguna persona para poder hacerlo in situ, entonces vamos a suponernos que este señor de aquí, Hugo Delgado, tiene esos 50k, lo hemos espiado, hemos visto que restándole esos 18k, muy importante restarle esos 18k que puede tener en acrópolis, que igual son menos, pero el máximo que puede tener son 18k, entonces le restaremos esos 18k cerciorándonos de que ya tiene esos recursos y podemos saqueárselos, saqueárselos, pues simplemente haremos un saqueo normal. Claro, hay que tener en cuenta que para conseguir esos cash tenemos que mandarle suficiente tropa para poder cargarlo. Yo en este caso, como va a ser una prueba y este señor no tiene esos 50k, más o menos para que veáis cómo es el mecanismo, mandaré 99 salisóforos que tengo aquí, se los mando. Hasta el momento es un saqueo normal y sin ningún tipo de problema. Entonces, nos bajaremos aquí abajo, vemos que tenemos el saqueo, lo he hecho aquí al lado para que sea más corto y quepa todo en el vídeo, veremos que aquí el saqueo llega en 2 minutos 41 segundos. Nada, conforme vaya pasando el tiempo, cuando nos queden 20 segundos, es cuando deberemos de mandarle las galeras. Hasta el momento voy a pausar el vídeo y luego continúo. Venga, hasta ahora. Bueno, ahora de nuevo vamos a empezar a prepararnos, queda 1 minuto 20. Lo que tendremos que hacer es lo siguiente, nos ponemos sobre la imagen de la persona a la que vamos a saquear, le damos un clic, aparecemos en el mapa, y le damos a enviar recursos. En este caso, llenaremos nuestras galeras, contra más pongamos, mejor. Entonces llenamos nuestras galeras a tope, y nos fijamos aquí abajo. Vamos a ver, que se ve los segundos que faltan, en este caso son 41 segundos, 40, 39, cuando llegue a 20 las lanzaremos. 32, 31, 30. Vale. 22, 21, lanzamos la... Se nos abre el cuadro del puerto donde nos pone tal. Ahora, en cuanto oigamos el sonido del saqueo... Cancelaremos. Podemos hacer lo siguiente, oímos el sonido, 1, 2 y 3, y retiramos. De esta manera, si todo ha ido bien, debemos de haberle sacado a este señor, bueno, yo le he sacado esto porque el hombre no tiene más, pero de esta manera, suponemos, y si no es así, que alguno me lo rebata o lo explique en el vídeo, si en algún caso, en algún paso me he podido equivocar, le sacaríamos los 50Ks. Que hemos conseguido que esos 30, 20 y pico, bueno, las galeras que le hemos mandado con grano, nos va a devolver en madera y bronce. Bueno, espero que haya servido el vídeo, ya sé que es un tema que no domino mucho, pero creo que está bien explicado y si no es así, pues nada, que meterme caña, decirme en qué me he equivocado, y entre todos, lo solucionaremos. Hasta luego, muchas gracias y espero que os haya gustado.